Hernán Cortés, fundador de la Nación Mexicana, por Carlos Pereira. En el sentido del elogio, Cortés era el hombre que había ganado territorio para su rey. En el sentido del vituperio, era malhechor histórico que había acabado con una civilización. Ni los unos ni los otros veían que Cortés era el fundador de una nueva nacionalidad. Este punto de vista ha sido constantemente atacado en diversas formas y con los más variados argumentos. Todavía en el siglo XX, no faltan quienes lamenten los hechos que destruyeron una civilización original americana, susceptible del más vigoroso desarrollo, y la sustituyeron con las sombras de un virreinato español y de una república mestiza. Para precisar, conviene que señalemos las situaciones respectivas de los continentes. Dados los progresos de la navegación, Europa tenía que adueñarse de América y destruir la irredimible barbarie que, especialmente en México, tenía carácteres de horripilante ferocidad. ¿Se cree que otra nación hubiera procedido menos duramente? La respuesta ha sido dada ya por numerosos críticos ingleses, franceses y norteamericanos que encuentran más capacitada a España para el papel de la comprensión e incorporación de pueblos sometidos. Y de Cortés, como agente de España, ningún historiador dice ya que fuera un dominador brutal. Desde Prescott y Helps, norteamericano el uno e inglés el otro, ha venido manifestándose la reacción contra los que veían en Cortés un monstruo de crueldad. Cortés llevó a México lo que enviaba a Europa, que eran los animales de tiro y de carga, de labranza y de alimentación, cuya falta estrechaba la base de la vida económica, imposibilitando la formación de grupos humanos extensos. El cereal panificable y el arado dilataron los territorios de la nueva sociedad, que llegó hasta donde antes nunca hubiera soñado hacerlo ningún conquistador indígena. Esto por sí solo era un factor de paz que ponía fin a las eternas contiendas de tribus. Cortés entregó también a México el presente de la rueda y el de la bóveda. Todas las artes volaron en donde antes se arrastraban. La arquitectura dominó el espacio. La escultura dio a conocer formas bellísimas que desalojaron el ídolo deforme. La pintura exaltó los espíritus hasta la contemplación de una belleza no soñada. El alfabeto dejó sin empleo las torpes representaciones del jeroglífico. Sobre un país en que se hablaban incontables idiomas y dialectos, imperó una de las lenguas universales. Y finalmente, arrastrado el teocali, se oyó la palabra de unción que pronunciaba el santo de la pobreza, Fray Toribio de Benavente. Sociedad Cervantina de México Los invitamos a suscribirse al canal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!